Del Rosario Virgencita Se me fue mi mujercita Se me perdió mi bajita Se me acabó la platica No soporto este verano Que llueva pero temprano A mi mujer no la aguanto Mi hijo me perdió el año No se si me hicieron daño No te lleves mi viejita Cuida de mi noviecita Oye mi virgen chiquita Del Rosario Virgencita A mis padres te encomiendo Del Rosario Virgencita A mis padres te encomiendo No dejes que yo se muera Aunque haré solito en el mundo No dejes que yo se muera Aunque haré solito en el mundo Se me fue mi mujercita Oye mi virgen chiquita Se me perdió la bajita Oye mi virgen chiquita Se me acabó la platica Oye mi virgen chiquita No soporto este verano Oye mi virgen chiquita Que llueva pero temprano Oye mi virgen chiquita A mi mujer no la aguanto Oye mi virgen chiquita Mi hijo me perdió el año Oye mi virgen chiquita No se si me hicieron daño Oye mi virgen chiquita No te lleves mi viejita Oye mi virgen chiquita Cuida de mi noviecita Oye mi virgen chiquita Oye mi virgen chiquita Del rosario virgencita Oye mi virgen chiquita Del rosario virgencita Oye mi virgen chiquita Del rosario virgencita Oye mi virgen chiquita Del rosario virgencita